Al encontrarse la institución sin la presencia física de estudiantes, los padres de familia hemos observado que la fachada del plantel está despintada y sus jardines abandonados. Los salones de clases sucios y sus paredes manchadas. El patio y otras áreas llenas de maleza. Auditorio, bloque administrativos y altares patios deteriorados. Por tal motivo, nos hemos unido autoridades, docentes y padres de familia con materiales y mano de obra para dar solución a estas problemáticas. Felicitamos al gobierno escolar, las comisiones institucionales, las diferentes áreas que han colaborado para el embellecimiento de nuestro plantel. A los representantes, padres de familia y estudiantes por las actividades académicas. A mis compañeros docentes, por su labor destacada, tesonera e incansable para el progreso de nuestra unidad educativa. Por los organismos externos, policía nacional, cuerpo de bomberos, auxiliar de servicio, la señora Ginger Solorsan, paisajista urbano, por todo el contingente brindado para el embellecimiento de nuestra institución. Los invitamos a observar grandes cambios, producto del amor y el trabajo de cada uno de nosotros. Gracias. 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 Gracias.